Hola habladores, bienvenidos a mi canal. Soy Denise, tengo 11 años, yo soy un niño Asperger. Y hoy vamos a preparar arroz con leche. Los ingredientes son leche, arroz, canela y azúcar. Empezamos la receta. En una olla hemos puesto la leche al fuego medio alto. Echamos el arroz y removemos despacito. Añadimos una taza de azúcar y removemos. Añadimos una pizquita de sal y removemos. De vez en cuando removemos. Que si no se pegará. Ahora lo dejamos a hervir durante 10 minutos. Sacamos el arroz con leche a un platito. La decoraré con un poquito de canela. Esto sería el resultado. Y esto sería el resultado. El arroz con leche. Espero que si os guste. Suscribáis y compartid con todos vuestros amigos y familiares y me das un buen like. Y nos vemos en la semana que viene. Adiós habladores. Adiós habladores. Adiós adiós. ¡Gracias!